Bueno, la verdad que el Kievo, a ver, da pa' lo que da, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque estas palabras se me pueden volver en mi contra. Acabo de decir, el Kievo da lo que da. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a Fecho Channel. Bienvenidos a la Liga Master más longeva del mundo. Bienvenidos a la Liga Master. Un día más episodio 118, creo. Bueno, a ver. Hay que ser sincero en la vida. Eso es así. Hay que ser consecuente con las cosas. Venimos de un fiasco. Bueno, fiasco. A ver, hemos jugado contra la Atalanta. O sea, tampoco vamos a venirnos arriba. Maldita sea, nos ha eliminado uno de los equipos más de moda de... Iba a decir de la Liga Master. Del Cancio. ¿Vale? Es así. Así que nada de fiasco. ¿Se ha perdido? Se ha perdido. Pero se ha perdido con honor. Y lo hemos peleado hasta el final. Y además, os digo sinceramente, creo que salió un partido súper divertido. Y entretenido. Jugando mal, probablemente. Sí. Metiendo balones por arriba. Centrando muy loco. Pero salió un partido muy entretenido. Con muchas ocasiones. Y estuvimos a punto de pasar. Ya lo decía DJ Agustín. Que decía, pues que... Bueno, que el equipo se iba a entrar en decisión. Y tiene razón. Todavía no hemos llegado ni a 75 de espíritu con nuestro equipo titular. Y estaremos más fuertes el próximo partido. Tiene razón Agustín. Lo que pasa es que el próximo ya estamos eliminados de Copa. Yo te informo porque a lo mejor piensas que esto continúa. No. No continúa. Ahora toca la liga que estamos líderes. Y que me gustaría... Lo digo claramente ya. No sé contra quién juego. Pero me gustaría mantener el liderato en esta jornada. Y todo pasa por ganar. Porque estamos empatados con la Juve. Y yo creo que si empatamos, por ejemplo, el Milan o la Lazio nos pueden adelantar. Vamos a mirar primero contra quién jugamos. Lo más... ¡Uy! ¡Ay! ¡Qievo! ¡Oh! ¡Diverona! Sí, el Kievo... Pues no sé cómo está. Está decimocuarto. Bueno. Tampoco está muy bien. Las cosas como son. Pero bueno. No nos vamos a fiar. ¿Vale? No nos vamos a fiar. Y os digo rapidísimamente que la información que me ha dado Javi es buenísima. Porque yo en este episodio, de hecho, directamente iba a contratar a un portero. Digo, va, me voy a desquitar. Quiero gastar dinero. Esto es como cuando vas a... Cuando sales de fiesta con tus amigos y todos ligan menos tú. A ver, a mí me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? Muy poquitas. O sea, aproximadamente unas 52 al año. No son tantas. Pues bueno, que luego te desquitas pues gastando dinero, ¿no? Como puedas. Bueno, pues iba a hacer eso. ¿Qué pasa? Que me ha dicho Javi que claro, que luego me voy a quedar sin presupuesto salarial. Que a lo mejor siguen saliendo ofertas de ojeadores y me interesa más. Así que nos vamos a calmarnos. Está Fabianski, que es interesante, aunque es muy caro. Yo quería a uno de los otros dos porteros. Habíamos dicho Montipo o Nardi, no me acuerdo. Bueno, uno de los dos, porque nos daba el dinero. Pero nos vamos a calmarnos. Y vamos a esperar hasta que llegue el periodo de fichajes. Aquí estas propuestas las voy a dejar un poco pendientes. Las que tenemos aquí por Sinclair, por Copolaro y demás. No tengo intención en vender a ninguno de los dos. Porque no es tanto dinero. A ver, podríamos sacar un poquito más por Sinclair. Y podríamos sacar un poquito más por Copolaro. Pero ya tenemos 45 millones, chicos. A ver, no nos hace falta. Y a lo mejor Sinclair o Copolaro si nos pueden hacer falta. Si no contratamos en ese periodo. Y termino diciendo que para ese periodo de fichajes queda todavía bastante. Vale, queda todo esto que veis aquí. Pero se va a ir pasando rápido. Se va a ir pasando rápido. Y además ya os digo que en ese momento haremos un directazo. Recordad seguirme en mi canal de Twitch, chicos. Fechu barra baja channel. Lo tendréis en descripción, ¿eh? Porque ahí estamos haciendo directos de muchos juegos. Pero quiero hacer de este cuando llegue el periodo de fichajes. Sin más, chicos. Nos vamos a ir a jugar un partido de redención. Un Red Mat Redemption. Un partido donde necesitamos redimirnos. Vamos allá. Vale, pues... Uf, camisetas no sé si me convence así, chicos, ¿eh? No... Yo soy un poco... Diacrómico. Bueno, pues que no... Esas cosas. A ver. ¿Qué tiene el Kievo? Bueno, ¿qué tenemos nosotros sobre todo? Vamos a... Mira, 73 de espíritu ya poco a poco. Pero... Uf, tenemos el equipo como lo tenemos, ¿eh? Juan Miranda. Podemos meter a Gallardo. Vale, y mantiene espíritu. Aquí no tenemos problemas, chicos. Nico Gaitán, alias El Promesas. El Promesas, el joven Promesas, lo podemos quitar y podemos meter ahí claramente a Wagner Love, por ejemplo. Aquí tenemos un problema con eso, chicos, ¿eh? Tenemos un problema con esto. Hay que contratar a un media punta, ¿eh? Wagner Love lo vamos a meter. Y aquí a Carlas, pues, lo tenemos que sustituir o bien por Medina o bien por Sinclair. Y vamos a meter a Sinclair. Y vamos a convocar a Lombardi, que es un mito del venechismo. Eh, venechismo, ya tenemos palabra. El venechismo. Lo metemos y nos vamos así, chicos. Nos vamos así. Yo creo que ha quedado el equipo apañado. De hecho, vamos a jugar con 75 de espíritu. A ver, no es nuestro equipo ideal. Hay tres bajas sensibles. Pero yo creo que vamos bien. Y el Kievo, pues, tiene un pedazo de delantero centro. Tiene un medio campo muy solvente, yo diría. Y una defensa bastante floja al portero. Es bueno. Bueno, chicuelos, por favor, vamos allá. Vamos a tope. Estamos en el estadio inundado. Pero la gente está un poco tímida. Se oye bastante gente. Pero sí que estaban todos sentados. Es normal. Nos acaban de eliminar. No pasa nada. Vamos a ir a por todas. Y vamos a hacer... Bueno, es que... ¿Qué voy a se poner hacia atrás? Eh... Es que últimamente... ¡Uy, Jessy! ¿Qué pasa? Últimamente nos están saliendo partidos súper rápidos. Súpatupa. Y me gusta. ¡Me gusta! No, he estado muy lento ahí. Ojo al Kievo que nos va a salir a la contra. Nos la lía. Eh... Claro, porque le pasa la pelotita al lado a Mohamed. Y el tío pues no... No reacciona. Bueno, aparece Sinclair. Ahí va la motito. Ahí va la mot... Ya la ha liado la parda. Ya la ha liado parda el amotito, eh. ¡Jesse! ¡Bueno, qué tirazo! ¡Agustín! ¡Ojo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por el esfuerzo y el ridículo de Agustín! Por favor, todo el mundo. ¿Pero qué haces, Agustín, hijo mío? Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eh! ¡Qué crack! Si es que no lo valora la gente. Oye, qué tirazo de Jessy. Que estaba... Alias en Loles. Que estaba mal situado. O sea, mi tiro es una mierda. Es basura. Pero me apetecía tirar. Y pensé que iba a quedar en mejor... En mejor posición, eh. Y en él. ¡Ay! ¡Qué lento Agustín ahí! ¿Haces cosas muy bien, Agustín? ¿No como la de antes? ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo estamos? ¡Epa! Me lo ha visto, eh. Me lo ha visto, pero... ¡Ay, mojame! ¡Qué pegue! Eso es. Que siga pegando. Bien, aquí Wagner. Miminsky no ha aparecido todavía, eh. No, no ha aparecido. Y cuando aparece, mal. Está el Kievo muy, muy cerrado, chicos. Muy cerrado. Y en cuanto puede, toca atrás. Así que es verdad que... Que si le cerramos... Wagner ahí no ha estado bien. Si le cerramos les cuesta, eh. Eso es verdad. ¡Wow! ¡Qué bien Miminsky ahora! Que bien Miminsky ahora vas a llegar, crack. No. ¡Uf! Bueno, pues... Solo hemos tenido una ocasión. Y de aquella manera, ¿por qué Colombato no le da de primeras si le hemos dado de primeras, tío? Qué rabia cuando pasan esas cosas, cuando recuerdo lo que suele pasar en PES. Pues el planteamiento del partido del Kievo es bueno. Nos está costando muchísimo. ¡Ay, Sinclair! Era una... No era una combinación mala. Bueno, la verdad que el Kievo... A ver. Da pa' lo que da, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque estas palabras se me pueden volver en mi contra. Acabo de decir, el Kievo da lo que da. Cuidado que esto se puede venir en mi contra en breves minutos, chicos. Sí que me está dando la sensación de que, bueno, pues que el Kievo... Pero ¿por qué no se la das a Wagner? ¿Por qué no se la das a Wagner? Era una jugada preciosa. Qué bien todivo, tío. Y aquí está el Loles. Está siendo el mejor el Loles, eh. Bien, Wagner, tío. No, no, no. No tenemos huecos, chicos. No tenemos huecos. Va a volver atrás. No. Por lo menos pega. Eso nos abre... Alguna opción más. Pues nos lo están poniendo súper difícil. O yo no estoy sabiendo encontrar huecos. Una de dos. Porque, de verdad que... A veces el Kievo, mirad que lo que acaba de hacer. O sea, vaya, eso es una basura. Bien, ahora Colombato. No. Me flipo. Muchísimo. Ahí lo que tenía que haber jugado es... No pase al hueco. O sea, sin más... Qué bien lo ha hecho ahí. Sin más. Y ahí mal. Un pase normal. Pero le doy al hueco y, bueno, seguidas se van hacia atrás. No, no hay nada, no hay nada. Jesse arriba. Jesse arriba, tío. Vamos, todo divo. Hazte fuerte, hermano. Bien. Se ha pasado la primera parte y no hemos hecho... Pero nada, ¿eh? Atención que traga yardo. Va a poner Jesse aquí. Vale. Bueno, ha jugado rápida. No nos ha salido nada. Y está siendo un partido... Muy, muy extraño. Y os... Y os digo que se nos va a volver en nuestra contra. Os lo digo ya. Vete tú. Podría ser fuera de juego. Vale, bien, todivo. Buen partido, todivo. Y... Buen partido, entre comillas, de Jesse. Que no ha hecho mucho. Pero el único que ha hecho algo es él. El balón de Miminsky es malísimo. No podemos robar ahí. Y el Kievo está en su salsa. La verdad. Bueno, me están llamando a teléfono. Por teléfono. Perdonad, ¿eh? No me llaman nunca. Pero bueno, pues... Pues mira, me han llamado ahora. No me llaman nunca. Y es probable que me vuelvan a llamar, ¿eh? Es probable que me vuelvan a llamar. Ahí está. Ojo. Lo escuchamos todos. Me vuelven a llamar. Y es posible que la persona que me esté llamando no se esté dando cuenta que le estoy colgando el teléfono. Cuidado. Que puede ser un indicativo de que no quieres contestar. Puede ser. Nada, tranquilos. Bueno, pues fatal. Posesión. Pero nada más. Hay que cambiar cosas, chicos. Vamos a cambiarlas. Nos vamos a ir hacia adelante lo primero. Y si tengo que cambiar cosas tácticas, voy a cambiarlas, ¿vale? Y si alguien me vuelve a llamar y tengo que matar a alguien, lo mato, ¿eh? No hay problema, ¿eh? A mí salir en el periódico y eso me da igual. Vale. Vamos aquí con Colombato. Bien ahí. Bien ahí. Vamos, Jessy. Vamos, Jessy, chaval. Bueno, esto sí es el Venecia. Aplausos, por favor. Ahí está Agustín. Criticado Agustín en el partido anterior. Y a mí me pareció uno de los mejores. Qué bien. Qué toque de Wagner Love tan sutil. Y este pase es clave. Y aquí ya ha decidido tirar. Portero, pues, guarda muy bien el sitio. Balón a córner. Esto es el Venecia. Necesitamos este tipo de ocasiones. ¿Vale? Carre el espacio. Y vamos allá. Muy plana. Demasiado plana. Qué bien la saca el Kievo. Qué bien la saca. Vale, creo que... Voy a decir que creo que lo tenía. Pero en él. Bueno, ahora... Sí que hemos sabido aguantar un poquito mejor. No, no. Buena. Sí, la salvamos. Minos mal. Minos mal. Porque se ha pintado un pase un poco extraño. Este Piripsi. ¿Quién cojones? Mirad. Aquí tapamos muy bien. La vamos a robar. Y de un rebotito. Y luego se cruza muy bien. No sé quién es. Pero se cruza súper, súper bien. Supa tupa. Lo hemos salvado. Una para cada equipo. La nuestra, pues, con jugada excepcional. Magnífica. Fantásticas. Y la de ellos, pues, con suerte. A ver las cosas como son. Están tocando muy, muy rápido ahora. Bien. Bien Kucharski. Para adelante, chicos. Vamos allá. Medio. Vamos allá, banda. Es que el Kievo ya no está echado... Echado hacia atrás. Y eso nos puede venir bien. Uy, el pase de Colombato. Uy, el pase de Colombato, chicos. Uy, el pase de Colombato. Bueno, pues, hemos empezado bien. Pero otra vez el partido... Es como trabado... Es... Yo creo que justo donde lo quiere... El Kievo, eh. Justo donde lo quiere el Kievo. Que no salga todo Divo, eh. O que salga así. Si sale así todo Divo, sí. Miminski, rápido. Lo que se dice rápido. Ay, el pase. Cómo buscábamos a Wagner Love. La entradita perfecta. El desmarque buenísimo. Pero el pase demasiado largo, chicos. Qué pena. Bien Miminski al final, eh. Bien Miminski. Que iba un poquito lento. Pero... Muy bien Miminski. No, Miminski. Para Wagner, tíos. Para Wagner. Bien, nos estamos haciendo fuertes. Está apareciendo Miminski, chicos, eh. Vale, pues ya no... Que no aparezca más. Lo cambio. No, no. Ha sido un error. Bueno, nos tenemos que ir hacia atrás. Un poquito. Estamos ya en minuto 66. Y es que... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Todivo delante de la pelota. Y no le pega la pelota. Cuando yo confío y digo... Vale. Se cruza Todivo. Vale. Uy, manda a callar. Es que se me ha vuelto en mi contra al final. Se cruza Todivo. Y le va a pegar a él. Vamos a verlo otra vez. Porque yo lo he visto muy claro. Vale. Nos vamos atrás quizá un poco tarde. Puede ser. Aquí estamos a punto de robar. Pero nos la hace aquí. Ese Todivo. Ese Todivo hace la mierda. Eso es que... Hemos tenido una primera ocasión clara. Y a partir de ahí, otra vez, nos hemos ido... Eh... Bueno. Y ahora el Kievo totalmente hacia atrás, chicos. Bueno. La que nos espera, chicos, eh. La que nos espera. Hay que tener calma, pero claro. Calma, pero... Pero Wagner... Como me la roba, tío. Pero qué sencillez. Cuando yo digo, bueno, aquí... O me hace penalti o la ponemos o algo así. Y me la roba. O córner, perdón, eh. O córner. Y me la roba el tío. No me va a hacer la jaula, ¿no? No me va a hacer la jaula, ¿no? Todivo. Grande Todivo, tío. Qué partido de Todivo. Muy bueno, eh. Ahí está Jesse. Ahí está Miminsky. Vamos, Agustín. ¡Qué tirazo se saca Agustín! ¡Qué tirazo se saca Agustín! ¡Qué bien pone el cuerpo para tirar! Otra vez Agustín. Ocasión creada por él, eh. Mirad, este control es bestia. Ahí. Se la pone perfecta. El tiro es muy bueno, muy fuerte. Yo hoy... Cuidado, salgo en sucesos. ¡Basta ya! No me llaméis mal. Y lo peor es que voy perdiendo. A ver, ¿cómo hacemos? Agarré el espacio. Muy abierto. Muy mal córner. Todivo. Todo el Kievo. Metido atrás. Colombato. Metemos. ¡Miminsky no! Esto va a ser el partido completo así, eh. Cómo pierde el tiempo el portero. Cómo pierde el tiempo el portero. Esto va a ser todo el rato así, chicos. Se la pasan al que disputa mejor. Y para ellos, tíos. Yo es que no me quiero volver... No quiero irme hacia atrás en ningún momento. Vendival aquí. Bueno... Bien, Colombato. Wagner. Y tenemos que hacer cambios. Aparece Wagner. Bien, Wagner ahora. Jesse. Se va Jesse. Aguanta Jesse. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos, vamos, vamos a la presión, vamos a la presión. No se puede. Vamos a la presión. Lo intentamos. Tiene que pegar. Balón cómodo para Todivo. El líder se la está jugando. Qué bonito pase. ¿Qué está pasando? No, Jesse, la teníamos. Qué bonito pase. ¿Qué haces, loco? Cambios. Pero... ¿Qué está pasando? Bueno, he reventado a Miminski. Tenemos claramente ahí a Lombardi. Vamos a meter a Segre, que es el otro que tenemos. Aquí de media punta. Y necesitamos quitar a alguien. O quitamos a Agustín o quitamos a Sinclair. Creo que voy a quitar a Agustín. Cuidado. Y vamos a meter arriba. No tenemos mucho más, chicos. Pero vamos a meter arriba a Medina. ¿Vale? Medina que está hacia arriba. 78 de espíritu. Necesitamos una ocasión. Minuto 86. Esto está más perdido. Iba a hacer un chiste macabro otra vez. Pero esto está perdidísimo. Otra vez. Segre, pues. Bien Gallardo aquí. Pero... Yesi. Bueno. A la desesperada, ¿eh? A la desesperada. Sale muy bien el Kievo. Sale muy, muy bien el Kievo. Esto lo tienen, chicos. Esto lo tienen. Vamos a ver lo que alarga el árbitro. Será muy, muy poco. Vamos, Segre. Dos minutos. Está perdido, chicos. Se acaba aquí. Se va hacia Banda. Lo tiene hecho. Robamos. No. Y el balón no pasa, Yesi. Qué derrota, chicos. Venimos en crisis bestial. En crisis bestial. A un Kievo que, la verdad, me ha desesperado. Me ha desesperado. Se han puesto atrás desde el principio. Luego, en segunda parte, es cuando han dado un tironcito y han hecho ese gol. Nosotros hemos tenido un par de ocasiones, no más. Todas con Agustín. Lo vamos a ver ahora. Yo no sé cuántas ocasiones he tenido, pero vamos a verlo ahora en estadísticas. Pero muy, muy pocas ocasiones. Me ha desesperado. Bueno, aquí nos marca alguna más. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. El tiro de Yesi en primera parte, quizás. Que hemos intentado. Uf. Mini crisis en el Venecia. ¿Podemos estar hablando de eso? Vamos a verlo ahora. Es que, para mí, uno de los mejores ha sido Agustín. Le han puesto un 6. Bueno, puede ser. Los cambios, nada. De hecho, Segre, lentísimo. Fatal. Vale, están resultados, chicos. Uf. Qué poco me gusta ver los resultados cuando pierdo. Fuera. No voy a ver los resultados. A tomar por saco. Y aquí está la clasificación. Segundos. No hemos podido mantener el liderato. Y eso que los de atrás... No he mirado el resultado porque me pone nervioso. Los de atrás... Pues han perdido o han empatado. Porque nosotros estamos primeros. Y solo hemos bajado una posición. Hay que mirarlos del lado positivo. Chicos, estamos segundos en liga. Y bueno. Nosotros vamos... O sea, lo que hemos firmado es no bajar. O sea, sacamos 15 puntos al descenso. Qué decepción, de verdad. Qué decepción. Mirar... Esta es la imagen. Dios. Esta es la imagen del capítulo de hoy. Pero tal cual. Qué decepción. Porque además, yo venía tocado de la copa. Veníamos tocados de la copa y digo, pues aquí nos redimimos. Y no. No ha podido ser. Una lástima y un partido malo. Hay que decir que ha sido un partido malo. Lesión de Gesee. Esto ya no... Yo no vuelvo más a jugar. Se acabó. No juego más. Hombre. Lesión de Gesee. Tengo noticias sobre la lesión sufrida de Gesee en el último partido. Diagnóstico-contusión. No será confusión. No será con la F. Fecha estimada de recuperación. Octubre. Bueno. Ni lo sé ya. Yo no vuelvo más. Se acaba aquí el episodio. Se terminó. Es el episodio. Maldito. Nos vemos en el siguiente, chicos. Espero que os haya gustado. Y... Y nada más. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.